Y en Estados Unidos los primeros ETF de Ethereum al contado salen a bolsa este martes. Los primeros fondos cotizados vinculados al precio del Ethereum al contado van a salir a bolsa dos meses después de que la Comisión del Mercado de Valores estadounidense la SEC autorizara su creación. Desde principios de año, coincidiendo con la aprobación de los ETF vinculados al Bitcoin, la principal criptomoneda se ha revalorizado un 51% y el Ether, la segunda mayor divisa digital, ha subido un 47%. Susana Rodríguez es profesora de criptoeconomía de E-Business School. Pues mira, date cuenta que un ETF lo que te ofrece es entrar al mercado cripto sin tener que pasar por saber cómo configurarte una wallet o lidiar con la custodia de tus criptos, puesto que tú cuando estás entrando con un ETF lo haces de forma muy sencilla y además regulada, siendo el poseedor del ETF el que hace la gestión de esas compras de criptomonedas, las custodia por ti y al final tú lo que estás haciendo es beneficiarte de la exposición a esas criptomonedas.